¿Qué onda gente? Saludos, pues aquí estoy Y ya sé, tenía mucho tiempo que no estaba Pero hice este video rápidamente para decirles que Sí, ya sé, como mala suerte cuando hago un puto video Siempre estoy enfermo Pues quería decirles que ya A los que tienen PSP Vita versión 3.60 Finalmente ya salieron dos formas Para poder instalar exploit en su consola Y instalar emuladores de PSP O de Ken Boyama Ya sea juegos que ustedes quieran Y bueno, ante todo la primera La primera, por lo que vi, la vendían No sé si ya las personas ya les había comentado eso Que la están investigando y te la vendían Y ya como que finalmente se coló y salió Y es un método que es sencillo Pero es como la bestidiosa ¿Por qué? Sencillo es porque nomás ocupas una copia de seguridad Del PSP Vita de otra persona Y preferencia creo que si tiene una versión menos mejor O sea, como si yo la mía pueda prestárselas Pero el problema es conseguir la copia de seguridad Y otra cosa O sea, no sé si en el tutorial que voy a ponerles aquí abajo El mismo el te pueda conseguir la copia de seguridad El te la pueda dar Porque no sé si esa copia de seguridad guarde datos personales Es como la cuenta de Play Store Entonces ahí ya no sé Pero la segunda apenas salió ayer Y se llama... Es una burbuja que se llama... G... G... Esperen Se llama... Genkaku Genkaku es... Es una forma de hackear nativamente el PSP O sea, modificando la consola Y así es más fácil instalar temas Crear burbujas O de hecho instalar el VHBL Oh, y también se me olvidaba Ahorita en la versión 3.60 Creo que nomás es el exploit que se puede Lo que es TNV TNV O TNV No se ha podido ni el ARK O sea, estos dos yo no he visto que alguien los tenga en esas versiones Solo es el VHBL Que es la ventaja que tiene Que es más fácil instalar emuladores de Game Boy y todos esos Es más sencillo jugar en ese exploit Pero en el Genkaku Como apenas salió, está en prueba Y sí, está bien chido Puedes modificar todo lo que tú quieras Todo, todo Pero hoy en la mañana que me levanté Y vi unos... Me puse a investigar más Y creo que están baneando las consolas Que están modificando con el Genkaku O sea, creo que para prevenir esto Tienes que desactivar tu cuenta Y hacer así... Ponerle antes de hacer esto Porque puede ser baneado O sea, tu consola puede quedar obsoleta O no sé qué pedos Se haga más Entonces yo les aconsejo que mejor se esperen unos días Y yo les pueda decir Y les pueda decir qué pedos Y de todos me ya... Chequen en mi página de Twitter Y ahí les voy a ir diciendo O síganme Y ahí veremos qué pedos Porque sí, es mejor que se esperen A lo más chido que estas dos oportunidades Para ponerles exploits gratis Y bueno, este video ya no lo quería hacer tan largo Me retiro Y por favor vean la segunda parte Porque quiero explicarles otras cosas Que tengo ganas de que ustedes sepan Y se me había pasado Y pues les dejo los links abajo O como saben, algo o algo les va a pasar Y chequen el otro video por favor Para que entiendan bien bien Cosas que ustedes tienen que saber Saludos y que estén bien